Nos vamos a Neuquén porque en el oeste se encendió un merendero, allí coman, se alimentan 60 chicos. A diario hubo un cortocircuito, se prendió fuego todo por suerte, no estaba la familia, la dueña de la vivienda. Según la gente dice que fue cortocircuito, dice que nosotros no estábamos, estábamos en la marcha y cuando yo estaba allá me dijeron que la casa se estaba quemando. Y ahí no vinimos, pero cuando yo llegué a las calles los bomberos ya pararon el fuego. ¿Y perdieron todo, lo de la parte del comedor, cocina? Sí, perdimos todo, la cocina, heladera, los cubiertos, toda la mercadería. Y la cosa de mi bebé, que tengo un bebé chiquitito, se quemaron los carritos, todo, se quemaron. ¿Qué están necesitando hoy? Y más lo que necesitamos por ahora, o sea, lo que más hace falta es una mesa o silla para que al menos nos sentemos a comer y una cocina, porque se quemó todo. Y además esto funciona como un merendero, como un comedor, ¿para cuántos chicos? Por ahora tenemos más de 60 chicos que le estamos dando la merienda los martes y jueves y ayer ponerle se suspendió por el tema ese que no podíamos darle la merienda. Y para los chicos el alimento del día prácticamente muchas veces, ¿no? Sí, la verdad que sí, ayer me vinieron a preguntar varias y le íbamos a dar la merienda, pero lastimosamente no se pudo, no le pudimos dar la merienda, así que esperemos que para el otro martes le podamos dar la merienda. ¿La idea es reconstruir? Sí, la idea es reconstruir y que Dios nos ayude y que salga todo bien y para que podamos recuperar alguna cosa.